En tus ojos me encontré Te mirabas sin saber Quieras todo lo que siempre soñé Te adueñaste de mi piel De mi presente y de mi ayer Mi vida entera hoy la pongo a tus pies Me escogiste porque sí Porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar La vida entera si tú no estás No lo quiero ni soñar Es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta Desde que tú estás Es amor aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba Y que pudo encontrar Es amor A veces tu inseguridad Es el que te dejé Corre el tiempo tan deprisa Cuando estoy contigo Son eternos los segundos Cuando ya te has ido Tu recuerdo me acompaña Y me da alivio Hoy llevo escrito tu nombre Conmigo Tu corazón hoy esconde El mío Nunca pensé que por tu amor Darías a la vida Que el cielo se abriría Y un ángel vendría Que mil años no serían suficiente Tiempo Para los dos Nunca pensé que de tu mano Soñaría despierta Que tu lluvia caería Sobre mi desierto Pues suspiro noche y día Y en cada momento Por tu amor Por nuestro amor Con tus manos en las mías Se disipa el frío Tus palabras a mi oído Son suave rocío Tu sonrisa me ilumina Y me da sentido Tu presencia es melodía Para mis canciones A tu lado soy feliz Por más de mil razones Nuestro amor es la respuesta A mis oraciones Hoy llevo escrito tu nombre Conmigo Ojalá pudiera regalarte Un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo La flor más bella Si me alejaran de ti Yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar Buscaría en el cielo Busco donde fuera Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue Quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo Fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón Tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo Lo que es amor Amor que desiste Toda fomenta Y el dolor Entre tú y yo Demostraremos Quien se puede encontrar La media naranja Te llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás Y ser un niño Ir a donde vives Invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor Cuando alguien intentó Herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste Y cuando lloraste Llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue Quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo Fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón Tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo Lo que es amor Amor que desiste Toda fomenta Y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos Quien se puede encontrar La media naranja Que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós 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 Por la bendición De tu amor Por haber tu puesto Al lado mío Por haber tu puesto De mi camino Nunca jamás pensé Conocer a alguien como tú Que trajese a mi mundo Tanta alegría y amor Le agradezco a Dios Porque hoy te temo a ti Porque me hizo encontrar Mi alma gemela Te prometo que siempre Cuidaré de nuestro amor Te prometo que para ti Será mi corazón Te prometo que juntos Enfrentaremos lo peor Hoy de claro que eres Mi bendición Somos tú y yo Eres mi bendición Tu luz alrededor Tu sonrisa me convenció Y tus ojos divinos Me llenaron de ilusión Quiero andar contigo Y el mundo conocer contigo